El Márquez de Casalduero Está poseída, madre ¿Qué dices? ¡Suélteme! A veces le atribuimos al demonio cosas que no entendemos sin pensar que pueden ser de Dios ¿A qué sabe Mabesolú? Tengo el diablo adentro Pues el mejor regalo para él sería que exorcizáramos una criatura sana No me quieren devolver a la niña Ahí la van a terminar de matar Cielo santo Te conozco Si fuera por libros prohibidos, usted ya habría venido hace tiempo Va a ser conmigo al otro lado Entregarás tus hábitos ahora mismo Tráigala de vuelta Si votan nunca hay tanto cuidado Así me maten, no me voy Mañana también va a venir Si quieres ¿No le da miedo? Me da más miedo no venir No me lo hagas Si no tout No me va a ser No me va a ser